¿Y a dónde vas? ¿Qué vas a hacer? Después de aquí te buscarás otro amante, otro amante La verdad es que sí te he fallado La verdad es que sí te engañé Hoy ya no tiene caso ocultarlo Te soy sincero, pero es cierto, te fallé El perdón de ti no lo merezco Es más, no quiero que me lo des Deja que me mate este tormento Que me dice que no te volveré a ver ¿Y a dónde vas? ¿Qué vas a hacer? Después de aquí te buscarás otro amante, otro amante Que te sea fiel, que no sea igual como yo fui Perdóname que él te ame, que él te ame El perdón de ti no lo merezco Es más, no quiero que me lo des Deja que me mate este tormento Que me dice que no te volveré a ver ¿Y a dónde vas? ¿Qué vas a hacer? Después de aquí te buscarás otro amante, otro amante Después de aquí te buscarás otro amante, otro amante Que te sea fiel, que no sea igual como yo fui Perdóname que él te ame, que él te ame Otro amante, otro amante Otro amante, otro amante que te haga feliz Otro amante, otro amante que te haga feliz Otro amante, otro amante, otro amante Otro amante, otro amante que te cae tu